Aprovecharon el último día antes del cierre total del comercio. Últimas compras donde hubo que estrujar el presupuesto. Es que todo está caro. Es una realidad. Septiembre llegó con precios más altos en frutas, verduras y carnes. Aunque algunos productos ya bajaron. Pimentón, veo que sí ha subido un poco más. Está barato el limón porque estaba ya hasta 1500 pesos, así que está súper barato, está bueno. Sí, están recaros todas las cosas. Barato, barato. Pero hay que venir temprano, sí, porque hacen remate y hay más barato. Variaciones en los precios que el CERNAC analizó y en detalle. Comparó el valor de 37 productos que conforman una canasta básica en distintos comercios y este fue el resultado. El precio mediano de la canasta en mercados como La Vega llegó a los 95 mil pesos, en ferias libres 102 mil, en aplicaciones más de 104 mil y en supermercados casi 106 mil pesos. El estudio confirma la necesidad de cotizar y comparar, pues si un consumidor compra todos los productos de una canasta en un mismo establecimiento, puede ahorrar hasta cerca de 22 mil pesos. Ese es el ahorro que se puede obtener. Si todos los productos de la canasta se compran en el mismo lugar, Lo Valledor arrojó el precio más bajo, 62 mil 875 pesos. El lugar más caro, la aplicación de un supermercado en el sector oriente de Santiago. Lo Valledor es el lugar más económico de Chile, porque cientos de agricultores llegan diariamente a vender sus productos a feriantes y comerciantes de barrio. En La Vega este viernes fue de remates, al igual que Lo Valledor estará cerrada sábado y domingo. Por eso fueron muchos los productos que bajaron de precio. La papa, las lechugas, hay tres lechugas por mil pesos, o sea, no lo invento. Y todas las cosas, cinco cebollas por mil pesos, la papa hasta 600, 500 pesos, o sea, todas las cosas al alcance de cualquier bolsillo. Y existe una recomendación que nunca pasa de moda y cobra más valor que nunca en esta fecha. Cotizar. Cotizamos, sí. Y aquí estamos los dos y siempre cotizamos, ahí nos dividimos y vemos dónde están mejores precios. Y calidad también. Vengo siempre a buscar lo que esté barato, igual hay que ver a dónde esté más económico comprar. Uno da un paseo y anda mirando precios, pero entre La Vega y la feria andan por ahí nomás. Pero sí hay diferencias de precios de varios productos, dependiendo de dónde se compren. Los limones, por ejemplo, son los productos con mayores diferencias. Encontrándose desde los 250 pesos en precios libres por kilo y hasta 1.700 en submercados. Y además del limón, el tomate, la papa y la marraqueta registraron las principales diferencias de precios en distintos puntos de la región metropolitana y según el tipo de comercio. Pero sin duda la carne fue la que más golpeó el bolsillo en estas fiestas patrias. Últimamente todos los precios de los pollos, las carnes, todo, todo, en total todo. Todo lo que es cosas para el hogar. El Cernac también detectó importantes diferencias en el valor de algunos cortes de carne de vacuno. Por ejemplo, un kilo de abastero en Maipú cuesta un poco más de 4.000 pesos, mientras en La Reina se puede encontrar por casi 10.000. Pídale al carnicero, al carnicero que le dé un corte económico y se lo va a dar. Coma la carne rica, sabrosa y jugosa que le recomiendo. El asado carnicero hoy día, papito, no pasa 7 lucas. Se cerraron las compras para la celebración 18era, con precios que sin duda desafiaron, y más que otros años, el presupuesto de millones de familias.